¡Buenos días, Jackson! ¡Qué gran juego el de anoche! Fue una locura. Ver a mi mamá destruir a mi hermana en Monopolio. Sí, creí que todos íbamos a jugar. Ahí viene el jefe. ¡Fijamos! Leales súbditos. Debido al aumento que ha habido de costos, como el plan de salud. Gracias, señor presidente. La CIA ha sobrepasado su presupuesto. Hola amigos, bienvenido a un nuevo capítulo de American Dad. Gracias a todas las personas que me preguntaron por qué me ausenté, porque el fin de semana creo que lo hice y bueno, la verdad es que yo quería subir un capítulo de American Dad y creo que ese es uno de esos capítulos prohibidos porque a pesar de que le puse marcos, no sé, me medí en el tiempo, en el timing para hablar, siempre me salía el copy. Me salía el copy. Si quieren saber qué capítulo es, pues es el capítulo cuando Francine se embarazaba de la pareja Greg y Terry. La verdad es que me parece un capitulazo, por eso lo intenté varias veces. Lo hice hasta en tres ocasiones, en tres días diferentes lo subí, no pude para nada y bueno, ya me molestaba y ya decía ahí queda y no subía ningún video. Pero bueno, ese es el motivo por el que me desaparecí, por así decirlo. Gracias a la gente que preguntó. Bueno, no me alargo más y iniciamos con este capítulo, que ese no es uno de los prohibidos. Este sí se puede subir. Debemos hacer recortes y como no voy a despedir al que pule mi trono, sé que hay cosas que aún son sagradas, Alteza. Debemos ser más creativos. Busco un voluntario que disfrute unas vacaciones de un mes. Sin derecho a un sueldo. Esperen, ¿qué fue eso? ¿Todos cambiaron de opinión? ¡Un agente de familia! El guión está en el campus. ¿Te dieron un descanso forzoso? Descuida, conseguí otro empleo para el mes. Estás viendo al nuevo oficial de seguridad del campus de la Universidad Comunitaria, Gruff. ¿Seguridad del campus? No, no, no vas a estar ahí, ¿o sí? No, los exámenes son la semana próxima y siempre renuncio antes. Lindo. Ah, y otra cosa. Mi nuevo empleo me pagará con mayor frecuencia. La suma total es mucho menor, pero me pagarán semanalmente. Eso no se oye bien, papá. O sea, va a ganar menos, pero semanal. O sea, va a tener el dinero ahí. O sea, ¿qué onda? Pues no para ti, pero para mí es como volver a la universidad. Estaré recorriendo el campus, festejando con los estudiantes, faltando a clases e improvisando con la guitarra por las noches. Creo que tendremos que ajustarnos los cinturones aquí. No, yo no renunciaré a mi agua de coco. Mis niveles de potasio son todo para mí. Tendremos que conseguir dinero en otra parte. Espera, Roger, ¿y esa idea de la posada que querías abrir? Sí, posada bajo el ático. Ay, no, no arriesgaré mi clasificación de cinco círculos en Trip Planner. Dirás, estrellas. De hecho, usan círculos. Tal vez ojos de búho. Chaval, o sea, están va a estar sin trabajo, bueno, suspendido, por así... Vacaciones sin paga, ya, como sea. Por un solo mes. No creo que sea algo tan grave si la familia guardara dinero, pero como están ahí tomando su agüita de coco, creo que no han de tener ningún ahorro para sobrevivir, ¿no? Qué triste. Hola, no lo sé, es confuso, pero es muy importante para mí. ¿Cómo tienes clasificación si nadie se ha alojado ahí? Oh, he recibido visitantes satisfechos de todo el mundo. Omar, Benjamin, campesino chino. Man, tú estaba tan feliz que me dio un colmillo de ballena narval. Lo vendí por 75 centavos en eBay. Me salió más caro el envío. ¿Cómo puedes estar orgulloso de esas críticas? Tú las escribiste. Mmm, siempre me he preguntado cómo sería recibir a un huésped de verdad. Lo haré, pero solo si prometen ayudarme a conservar mis cinco círculos. Bueno, cuente con nosotros, señor. ¿Puedo abrir la línea de reservaciones? Sí. Es hora. ¡Guau, eso fue muy rápido! ¡Contesta el primer timbrazo! Posada bajo el ático, habla Roger. ¡Ah, está pasando! Qué loco, a mí sí me hace que va a ser un poco más caro adaptar la casa a un hotel para que pueda ir gente que intentar sobrevivir ese mes que les queda. Además, ¿cuánta gente podría ir a esa casa? Recuerden, cualquier estudiante en bicicleta en un área para peatones está violando el código 33A. Amonéstenlo. El último tema de hoy. Le doy la bienvenida al nuevo oficial. Amigos, él es Stan Smith. Oiga, jefe, ¿me darán mi carrito de golf? Ansioso por empezar, me gusta. Más ansioso por empezar con un enorme burrito, comiéndolo. Y por último, el orangután mascota de la escuela desapareció hace varios días. Si alguien lo ve, avisen al jefe de zoología. ¿Habla de ese profesor de 1-20 con chaqueta de tuit y sin pantalones que comenzó hace días? Sí, el Dr. Tang. O-O-A-A. Creo que es A-A-O-O. No, no es así. Bueno, yo creo que Stan les haré un favor a todos esos policías de la universidad porque el tipo es un agente entrenado. Les puede enseñar cosas que capaz ellos no saben y todo podría ser mejor en esa universidad, en temas de seguridad. O se podría ir toda la chingada porque, bueno, es Stan. No. Vamos a ver qué pasa. Josh, ¿cómo te fracturaste el tobillo? De la misma forma en que todos se fracturan el tobillo. Jugando soccer con hongos. Ah, pateando hongos por ahí. Nada ha cambiado. ¿No se parece a los otros oficiales de aquí? No lo soy. Solo vine a descansar con ustedes. ¿Por qué no me consideran su tío? Sí. Eh, tu tío más cool. Sí, claro. Y si cambias de opinión y aceptas que firme tu férula, usa uno de los teléfonos azules que hay en el campus. Para eso están ahí. Bueno, eso y violaciones. Para evitarlos. Oficial Smith, ¿cuál es su situación táctica actual? Ah, estoy persiguiendo un código 58. Voy a iniciar un 41-C. Chaval, yo creo que este sujeto no entiende para nada el trabajo en el que está metido. Ni tampoco entiende los códigos. Que acaba de decir una total tontería. ¿Hice una película sobre caballos? Usted lo dijo, amigo. Se inventó los números. ¿Qué onda? Me pregunto a dónde irá. ¿Les gustaría que jugara al frisbee con ustedes? Lo sé, no debemos hacerlo. Ah, eso no importa. Parece que les falta un jugador. ¿Usted quiere jugar? ¿Esto contesta a tu pregunta? ¡Sufre una convulsión! ¡Rápido, pon una billetera en su boca! Sí, este es mi edificio, Love Hall. ¿Te gusta derrapar? ¡Al estilo Koki! ¡Wow! Eso fue muy enfermo. Oiga, ¿quiere firmar mi férula? Sí, esperaba que aceptaras. Estuve practicando todo el día. Posada bajo el hábito. Chaval, es que a la final es lo único que busca Stan, ¿no? Que es aceptación de gente desconocida. Que no es su familia. Que no debería ser así para nada, gente. No copien Stan, por favor. ¡Listo, señor Cavendish! Está registrado. Por curiosidad, ¿cómo se enteró del lugar? Una historia curiosa. Los encontré en Trip Planner. ¡No estaba bromeando! ¡Eso es gracioso, señor! Espero que disfrute su estancia. Espero que sí. Soy un hombre simple. En realidad, solo quiero pedirles una cosa. Dígamela. Perfección absoluta. ¿Eso será un problema? No lo será. No para este equipo. Espero que esté listo para la perfección absoluta. Porque puede ser abrumadora. Oh, creo que descubrirán que siempre soy muy exigente. Sí. No mientras esté bajo mi cuidado. Tenga cuidado con prometer lo que no puede cumplir. Cumpliremos con nuestra cena especial esta noche. Mujer, ve a comprar algo. Lamento el retraso. Megan terminó con Duncan. Tuve... Chavales, que yo creo que en esa casa, o sea, la casa de los Smith, que le acaban de poner un candelabro, la gente está, o sea, con otro uniforme. Estaba así, Francine. Estaba Hailey. Steve tiene un trajecito de... Bueno, no sé. La gente que trabaja en los hoteles. Yo creo que eso les cuesta más que guardar un poco de dinero para sobrevivir el mes. Que consolarla. Le dije, ¿qué esperabas, Megan? Es Duncan. Sobrevivió a su primer día. ¿Sobrevivir? Me encantó. Los chicos son estupendos. Ellos, ellos siguen diciendo que soy como su tío. Wow, 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 wow. No haga amistad con los estudiantes. Si lo consideran amigo, no lo aceptarán como autoridad. Recibimos una llamada de esa chica en love que odia las fiestas. Al parecer una fiesta se está saliendo de control. Código 6. Iré a amonestarlos. Oh, hay una forma más sencilla. Mi amigo Josh vive en ese dormitorio. Él me ayudará a controlarlo. Solo amonéstelos y cállelos. Recuerda, Smith. Él no es su amigo. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué me hizo entrar en su comedor? Mezclamos cinco cereales y ahora somos hermanos crujientes. Oigan, chicas y chicos, detesto decirlo, pero nos llamaron. Dije que nos llamaron. Debo pedirles que bajen el volumen. Creo que Sam va a aprender la diferencia entre amistad y alejarla del trabajo. Y no sé, miren, ahorita que pausé, ese extra que está ahí, siempre sale, a veces sale en American Dad. Pero es igualito de Sam. O sea, alguien debería hacer una teoría de que ese sujeto es su hijo o algo por el estilo. Todo el mundo solo... Así sube a su carrito de golf y se larga de aquí. Oh, chaval. Ya lo empezaron a cuestionar, tío. Esto va a salir mal. No toques mis cosas, amigo. No toques tus cosas después de que yo las toco. Tendré que tocarlas de nuevo. ¡Esto! La música se apaga. ¿Qué fue lo que hizo? ¡Era mi estéreo! Estaba conmigo la primera vez que besé a una chica. Cuando perdí mi virginidad. Cuando experimenté con Kyle. Josh, ya cállate. ¡Cállate! ¡Qué loco! ¡Qué turbio! ¡Dato perdonador! Oh, sí, muy vergonzoso, Kyle. Saliste con el hermoso Josh de ojos verdes. ¡Por fin puedo dormir! ¡Hazlo, chismosa! Consideren terminada esa fiesta. Bien hecho, Smith. ¿Cuántos citatorios entregaste? Bueno, ninguno. De hecho, traté con ellos más bien como compañeros. Eh, señor, hay muchachos reuniéndose afuera. Ah, son algunos chicos de la fiesta. Tal vez vienen a disculparme. ¡La seguridad da asco! ¡La seguridad da asco! ¡La seguridad da asco! Parece ser que tenemos una protesta. ¿Todo esto por un estúpido estéreo? ¡La seguridad da asco! ¡La seguridad da asco! ¡Es más que un estéreo! ¿Pueden oírme? Chavales, lo tenían todo planeado, ¿no? Estas cosas solo pasan en American Dad. Oigan, amigos, acérquense al tío Stan para una pequeña conferencia. ¡Ahí está! ¡El sujeto que destrozó el cuarto de Josh! ¡Uf, están molestos! Hora de ganármelos con una exhibición al estilo Willy Wonka. ¡Usted da asco! ¿Qué? ¿No han visto esa película? Arruinó nuestra fiesta. ¡Y abusó de su autoridad! ¿Qué? Yo trataba de ser su amigo. Soy el buen tío Stan. Bueno, con el frisbee. A ver, láncenlo. ¡Josh! ¡Josh, cuidado! No, o sea, esto va a terminar súper mal. O sea, eso ni siquiera le dolió a la chica, pero yo sé que de una situación pequeña, incluso pasa en la vida real, se va a generar un problemón. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Lo sabía, tío. ¡Brutalidad! 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 ¡Todo está bien! ¡Todo está bien! ¡Todo está bien! ¡Brutalidad! 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 Oh, cielos, espero no haberlo despertado ¡Claro que no! Estamos aquí para servirle Mmm, siento un antojo ¿Podría pedir en la cocina que me envíen vieiras envueltas en tocino? Mi chef lo hará de inmediato ¿Y toallas para manos con aroma de lavanda? Hablaré con la camarera Y está oscuro, así que no estoy seguro Pero el pasto se ve disparejo junto al arbusto de zarzamoras Lo revisaré de inmediato ¿Quién mierda es este tipo? ¿Y quién carajo ahí es el chef? O sea, Klaus Klaus ha cocinado en anteriores capítulos Y siempre le ha ido súper mal No No tengo vieiras Un hotel de cinco círculos lo tiene todo Creo que podría hacer moldes redondos de atún O podría cortar un pedazo de salchicha y cubrirla con aceite de pescado No me interesa cómo lo haga, ¡solo hazlo! Si usas una salchicha, haz una para mí Ponles aceite de lavanda Pero eso les arruinará Con los cuarenta y nueve dólares que paga Puedes comprar todas las toallas del mundo ¿Podaste junto al arbusto de zarzamoras? No tengo idea ¡Sigue podando! ¡Pódalo todo! Todo está en camino ¡Disfrute su velada! Una cosa más Me gusta leer antes de dormir Esta noche estoy de humor para una novela de Charles Dickens Que sucede en el espacio Y presenta a los animales de las películas de Madagascar Dile que es difícil, perro, los huesos están ahí Buenos días, soy... ¡Qué loco! Por cuarenta y cuatro dólares Bueno, pongámosle cincuenta más propinas Creo que ese es un hotel cinco estrellas o hasta más Mi director viene a la Universidad Comunitaria Croft Donde una semilla de protesta plantada anoche Ha florecido y dio frutos de irritación ¿Saben? Si peleamos Será una batalla infernal No habrá una batalla Parece que habrá una batalla Ya hablé con el canciller Hay que resolverlo o será una pesadilla de relaciones públicas ¿Autorizó el uso de fuerza excesiva? Lo prohibió explícitamente Pero sintió un guiño en su voz ¡Sí! 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 ¿Todos tienen su equipo antimotines? No es equipo de verdad Dice propiedad del departamento de teatro ¿Qué? ¿Le tiene miedo al departamento de teatro? No, no quise decir eso Vengan por sus armas Tenemos puños, gas pimienta Y cosas que encontramos en los jardines después de la anovatada Algunas son impresionantes ¡Uh! Increíble Chaval, no creo que esas cosas sirvan para luchar en una protesta Literal, la mayoría de cosas ahí son cosas para una piscina Poster de cara cortada Hay globos ahí Sé bien dónde voy a ponerlo Di hola a mi departamento en el sótano Miren a esos tontos Siento que estoy viendo Paul Blart Excepto que no me estoy orinando de risa ¡Mire esto, capitán! Pueden introducir esto por sus gargantas y bombear aire ¡Genial! Veamos cuánto dura esta protesta cuando vean a sus amigos reventar como ampollas Oigan, no le haremos daño a nadie Solo mostraremos fuerza y autoridad y los chicos volverán a sus dormitorios ¡Claro, claro, 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 claro! ¡A la guerra! ¡Sí! ¡Formen una fila! ¡No, no! ¡Como decoristas! ¡Una fila decorista! ¡Ahora sí parecen guerreros! ¡Dispérsense! ¡O los dispersaremos por cualquier medio necesario! ¡Ay, no! ¡Esos chicos necesitan que el buen tío Stan impida que esto se ponga feo! ¡Estudiantes, escúchenme! ¡Sus segura! Ok, vamos a ver qué pasa 100% seguro que Stan quiere hacer las cosas bien Y todo va a salir peor Seguramente va a haber una batalla épica ¡Qué loco! No hay necesidad de insultar ¡Smith, ¿está bien? Está respondiendo a todo lo que dice la multitud ¡Apestan! Lo tengo, lo tengo ¡Cómete una dona, idiota! ¡Oiga, Stan! ¡Usted no es buen tío! ¡Dios no! O sea, eso es lo peor que pudo haber escuchado a Stan, ¿no? Que no es un buen tío ¡Usted es patético! ¡NICOL! ¡NICOL! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue lo que hice? ¡Lo hizo Stan! ¡Es un héroe! ¿Lo soy? ¿La forma en que te levantaste y lograste que todos volvieran a sus dormitorios? ¡Estupendo trabajo! Hola, soy el canciller de esta universidad. También soy el medallista olímpico Mark Spitz. ¡No puede ser Mark Spitz! Tranquilo. Quiero entregarte nuestra máxima condecoración, mi bigote. ¿Saben que al principio me la creí ya? Luego vi que llegó el nadador, el olímpico ese y me di cuenta que este tipo está soñado. Sigo inconsciente, ¿no es así? Falta un nivel más. ¡Qué catástrofe! ¡Oh, no! No puedo creer que enloqueciera. Es que creí que éramos amigos y dije cosas tan terribles. Por eso le dijimos que no se acercara a los estudiantes. Primero entiendo que no conocía a Mark Spitz y ahora aún se lo dije. Lo siento, tienes razón. No buscamos personas a quien culpar. De hecho, saldremos a demostrarles a todos que estamos unidos en esto. Gracias. Una disculpa por llamar poco profesional a toda la unidad. ¿Eso hizo? Creo que sí. Quería decirlo. Disculpa aceptada. Ahora, antes de salir hay que quitarnos el equipo, muchachos. Genial. Así sabrán que vamos en paz. De hecho, hay que devolverlo al departamento de teatro. Harán una producción musical de New Jack City. Quisiera ver eso. Lo hará. Vamos a ver qué pasa. No me lo creo. Creo que va a pasar algo. Aún no hay boletos. Confío en que cumplimos sus expectativas. Les confieso que tenía mis dudas, pero al final pasaron todas mis pruebas. ¿Diría que tuvo una visita de cinco círculos? Lo haría. Deben estar orgullosos. Señor Cavendish. Ah, ese es mi auto. De nuevo, bien hecho todos ustedes. Recuperé mi habitación. Chaval, creo que era un tío millonario, ¿no? Lo llamó su chofer y todo. Entonces, me imagino que aparte del valor de la habitación, cada quien tiene su buena propina, ¿no? Nos unimos. Conservé mi calificación perfecta y gané dinero para comprar agua. Un segundo. Agua. ¿Le pagó a alguien? ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Hay excremento en toda mi habitación! Tiene que volver al manicomio. Este sí que es un servicio de cinco círculos. ¡Qué loco! ¡Está en todas partes! ¡Sé que es de él! ¡Porque hay pedazos de salchicha! ¡Adelante! ¡Qué loco! ¿A quién carajo atendieron? ¿Me vieron haber verificado datos o algo? Dan. Eh... ¿Quién hablará primero? ¡Ahí está él! ¡El sujeto que roció a todos! ¡Despedido! Este hombre no tiene relación con la universidad. ¡Está él! ¡Hay que despedazarlo! ¡Esperen! 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 ¡Puedo explicar todo! ¡Hay que escucharlo! Algunos llegamos tarde. Gracias. La explicación de por qué hice lo que hice está... en mi auto. ¿Puedo ir por mi auto? ¡Se oye razonable! ¡Déjenlo ir a su auto! ¡Déjenlo ir a su auto! ¿Quién carajo está diciendo eso? ¿Es alguien que está apoyando esta? ¿O en verdad hay un estudiante que... ¡Déjenlo ir! ¡No, no, no! ¡Esperen! ¡Puede usar su auto para huir! ¡Los autos corren! ¡No puede ser! ¡Es muy astuto! ¡Vayamos Brasil! ¡Rasil! ¡Rasil! Lamento lo que pasó. Era algo bastante obvio. ¿Por qué hizo eso? Se ha ido. Desapareció con la placa y el uniforme. Verán, a veces cuando uno cambia por fuera, también cambia por dentro. No significa que no se cometieron errores, pero se aprende de ellos. Así como yo aprendí de todos ustedes. ¿Y no son para eso las universidades? Aprendizaje, amistad, dormitorios, centros de salud... ¡Un momento! ¡Solo está diciendo cosas! ¡Sí! ¡Aún trata de llegar a su auto! ¡Deténganlo! ¿Agente Smith? ¿Quieres pan tostado con tu jalea? ¡Los autos! Ya se acabó el mes, supongo. Están hizo demasiadas locuras en un mes en la universidad. ¡Súbame! ¡No! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡¿Qué están esperando?! ¡Tu señal, desde luego! ¡Iga arriba! ¿Arriba es ahora la señal para subir? ¡No, muy encubierta! ¡Smith, te vi en las noticias! ¡Le sacaron los pantalones! Realmente arruinaste las cosas. ¡Lo sé! Y se supone que sería un trabajo tranquilo. Y lo habría sido si no hubiera tratado de ser amigo de los chicos. ¿Smith? Los chicos no quieren ser amigos de los viejos. Ellos quieren festejar y los rociaste con gas pimienta. ¿Qué tal si los rociamos con algo más divertido? ¡Enciendan el cañón de tequila prestado por el señor Frogs! ¡Tienen varios de nuestros misiles Hellfire! Chaval, míralo el pobre Sam. Está así todo golpeado, todo traumado. Un zampito. 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 Buenas noticias, Smith. Recuperaste tu empleo. Revisé el presupuesto y no podía creer cuánto estábamos gastando en el mantenimiento del helicóptero. ¡No! ¡Qué loco! Solo esto puede pensar Bullock, en serio. Dios, está entre el colchón y el box spring. Está embarrado en los contactos. Bajo la alfombra. En mi reproductor de DVD. Trato de tocarlo. Está en donde deberían estar las baterías de mi detector de humo. Está entre cada página de mis libros. Parece que mi almohada está en su funda. ¡Pero no! Ok, creo que ya fue suficiente. Ya creo que sabemos. Todo quedó muy claro de cómo quedó la habitación de Steve. Y hasta aquí el capítulo de hoy, gente. Estuvo gracioso. ¿Para qué les voy a decir? No me alargo con la despedida. Quería saber si ustedes quieren que mañana sea un capítulo de Los Simpsons. Me gustaría hacerlo. O quieren ver American Dad. Yo me despido. Bye, gente.